Soy Cristina, tengo 38 años y mi proyecto se llama Kiwi en Bio, que son mini kiwis con corazón. Y se diferencia fundamentalmente del kiwi convencional en el tamaño. Se come con la piel, que es lisa, no tiene pelo, tiene más vitamina C, más antioxidantes. Empecé hace ya unos cuatro años y medio con la intención de recuperar unas fincas de mi abuela. La idea inicial era el aprovechamiento de estos terrenos, unido a mi pasión por la naturaleza y también por el interés creciente con los años por saber de dónde viene lo que estamos consumiendo y cómo se produce. El programa Vive, se emprende de Acción contra el Hombre no solo era el acompañamiento para emprendedores, para resolver dudas y para asesoramiento, era también un programa formativo con mentores y con sesiones específicas de todo lo que supone el emprendimiento. El 54% de mujeres son las que lideran esos negocios. Es una esperanza para todas y es una muestra de que es posible que las mujeres sean visibles. Desde aquí, desde Asturias, estamos muy vinculadas a una red que es de economía social y solidaria. Este año incluimos talleres especiales para cómo incorporar el impacto social en las empresas y talleres específicos para darle la sostenibilidad a nuestros negocios. Pues con el caso de Cristina, pues está teniendo el éxito que está teniendo. Es ella, es ella la protagonista. Pero yo creo que detrás también, pues toda esa fuerza, todo ese trabajo que hemos trabajado durante unos cuantos meses además, pues dio sus frutos.